Siempre que te pregunto, que cuándo, como y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Tú, recién pasé unos días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás viajando el tiempo, pensando, pensando, como que cuando quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Siempre que me pregunto, que cuándo, como y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasé unos días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, 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 por lo que cuando quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasé unos días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás.